La herida Pues sangra todavía Y solo con la muerte Sanará quizás Bien sé que no me quieres Que todo en ti es falsía Y huyo del momento De la separación Pues te llevo tan hondo Del pecho amada mía Que arrancar tus recuerdos No puede el corazón Tan solo te suplico Me brindes el consuelo Si quiera de no verte Que te vayas de aquí Pues tus miradas ponen En mí existir un velo Y sin darme cuenta Sigo en pos de ti Por lo demás no temas Pues yo con mi tristeza A nadie causo daño A nadie doy pesar Pues silenciosamente Condeno a tu belleza Y mi mortal anhelo A nadie de contar A nadie doy pesar A nadie doy pesar A nadie doy pesar